¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien chicos. ¿Qué han hecho? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo jugaron? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo estudiaron? Espero que estén bien. Aquí en la puerta de Virgil Pandilla tenemos una noticia que posiblemente ya sepan, pero a migajones. O sea, solamente tienen las morusas de lo que han querido decir. Yo aquí les voy a explicar qué fue lo que sucedió y cómo. Por lo menos algunas teorías. El primer punto que tienen que saber es la economía de Dojo y Retro ahorita está por los suelos. Es una basura. Gracias a muchas cosas y primeramente a lo que acaba de suceder esta madrugada en Latinoamérica o esta mañana en Europa. Sabiendo esto, cabe recalcar que se anunció que iba a haber un rollback y al final resolvieron el problema sin rollback. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Vamos a leer un poco qué pasó para empaparnos un poquito de información. Primeramente, se detectó una falla en los servidores retro. Estos fueron cerrados de 1.35 a 16.30 hora DOFUS, que es hora Europa, hora Francia, etc. Que vendría siendo para nosotros como entre las 2 y 1 de la mañana, si no me equivoco. ¿Qué fue este error? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, yo para no tener ningún pinche problema con derechos de autor, etc. No les voy a poder mostrar en la pantalla, pero sí que les voy a poder hablar sobre esto. Lo que sucedió es que había un streaming francés, francés, que estaba streameando, no digo en la redundancia, y se le escapó un pequeño error al estúpido. ¿Qué fue esto? Él estaba presumiendo, por así decirlo, sus camas. Se ve claramente en el streaming que le están pasando. No le estás verlo, yo te lo estoy narrando. Imagínatelo, que le están pasando 250 millones de camas. Y los acepta el tipo. Pero al aceptarlo, cuando abre su... ¿Cómo les explico? En su inventario de intercambio se veía que no tenía esas camas, tenía que tener 300.000. Abre su inventario y se ve que tiene más de 800 millones de camas. Ok, ok. Después volvió a hacer otro intercambio y se volvieron a multiplicar. Para no hacerles el cuento tan largo, en vivo, en directo, en ese streaming, un moderador le estaba quitando las camas en cero, 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 cero. El punto es que se estaba explotando un bug de retro, de multiplicación de camas al parecer, que hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta cuál fue el problema. Lo que sí sabemos es lo siguiente, que no fue un problema al parecer muy grave. Digo al parecer porque, vean, aquí en cama ya nos dijo, los servidores de Dofu Retro están abiertos sus puertas. Nos alegra anunciar que no ha sido necesario proceder a ningún rollback. Muchas gracias por su paciencia. Ok. No ha sido necesario acceder a ningún rollback. Ok. Chicos, pueden seguirme a la puerta de Virgil. En Twitter, por favor. Tengo 192 seguidores. Esto está mal. Como pueden ver, yo comparto videos. Síganme. Hay que aprovechar esto. Ok, vamos por pasos. Vamos por pasos. Ok. Ya sabiendo esto, chicos, me voy a meter a mi cuenta de Dojus. Este. ¿Qué pedo? Ya sé por qué. A ver. ¿Ya viste que volvió la semilla de sésamo? Ah, era por el evento, por el, por el evento de Halloween, supongo, 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 ¿verdad? Tengo dislexia, estoy hablando por mí mismo. Ando en directo, wey. Ando grabando, aguanta. Este. Ok. Ya resolvieron su problemita, chicos. Resolvieron su problemita. Y hay varias teorías, chicos, de cómo fue que se originó este book. Voy a tocar ese tema antes de llegar al tema real. Primero fue que supuestamente se tenía teoría que era con escudos. Que haciendo algunos escudos, grafiándolos en tu taller, que cuando le dabas volver a grafiar, este, salía la receta sin tener los recursos y se grafiaba. Es decir, hacían muchísimas cosas así, iban, vendían a NPCs, etcétera. La segunda teoría que hay, supuestamente, es que afuera del banco, tenías que defender un recaudador. Pero, 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 aquí hay una cosita. Cuando defiendes recaudador y pierdes, no te quitan energía. La teoría era esta. Esta. Que tenías, por ejemplo, yo camas así, atacaba al recaudador. Me metía a defender recaudador. Y en cuanto estaba cargando la defensa, sacaba las camas, sin salirme de la ventana, me metía a la recaudación, este, ganar o perder, volvía a este mapa, volvía a este mapa, estaba aquí, abría banco, y estaban las camas, tanto aquí, tanto aquí. Ok. Esa es la segunda teoría. Y por ahí escuché otra teoría, que supuestamente se originó gracias al abuso de carne de jalato. Ya ven, no sé si esperan que le bajaron el drup. Ah, pues supuestamente se, que fue por el abuso de la carne de jalato, que al estar también lo mismo que pasó con lo de escudos, poniendo una X cantidad de recursos de patitas de jalato, no sé, digamos, que alguien juntó 1,500 patitas, que son aproximadamente, vamos para allá, 1,500 por 5,000 camas, que te da cada patita, alguien juntó 1,500 para venderlas, son 1, 2, 3, son 7 millones 500 mil camas. Y alguien las puso, y le puso sin querer a volver a poner la receta una vez que se terminó, y se volvieron a poner todas. Y le dio a aceptar, se volvieron a hacer. Nadie envió nada. Pero bueno, el punto es que no hicieron rollback, el punto es que jodieron la economía del servidor. ¿Qué significa esto? Y no nomás de servidor, este, NABUR, Hot Mesa, Dropica, ARTI, todos, todos los mandaron a la chingada. De hecho, ahorita, las sobrinas bajaron mucho de precio, todo bajó mucho de precio, conforme al juego. ¿Por qué? Porque las personas que tenían camas, se pusieron a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y pues bueno, realmente nunca se supo de dónde vino el flujo de camas, no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo llevan. Pero bueno, el problema aquí no es ese. El problema es que ya este mensaje que va a empezar desde ahorita, es directamente desde la comunidad de Dofus, para Encama, chicos. Este mensaje es desde todos ustedes que me están viendo para Encama, de mi parte. Que es, si se pudieron a poner, a resolver un maldito problema de camas infinitas, de un bug o lo que sea. ¿Por qué cojones no se han puesto a resolver esto? Esto. Se los voy a enseñar. Esto. Esto que ven aquí, que están viendo ahorita en pantalla, son bugs. Vamos, para que lo vean bien. Vamos a hacer esto más chiquito. Son bugs, 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 no bugs. Estos weyes son bugs. Vamos a ver cómo funcionan estos bugs. Vean. Todos son bugs. Vean la velocidad con la que juegan. Todo, 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 Nofus Retro, en todos los servidores, minas, todos los olmos, bambú dorados. Creo que nomás hay uno o dos. Este, no, nomás hay uno. Ah, no, hay uno, creo que adentro de la manmorra de Kitsus, ¿no? También es olmo, o es bambú dorado. Este, están repletos de bugs con autoclicks, que es un pinche programa que no es butero. Bueno, este de aquí sí es butero. Pero el otro que es autoclick se llama, se me olvidó el pinche nombre culero, güey. Neta, se me olvidó el pinche nombre. De hecho, no quiero ni decirlo, güey. Bueno, mientras no puede estar en la página, no hay ningún problema. Es un putísimo programa culero, cara de mis huevos con chorizo, que se llama Scardivin. Este programita, vean. Ahora vean cómo se están moviendo, vean. Vean, 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 vean. Ven cómo van corriendo. Ven cómo van corriendo, eh. Vean. Aquí están. Vamos a ver para dónde corren. Aquí hay otra batalla con estos bugs. Cuatro bugs. Vamos para acá abajo. Aquí están más bugs. Ahí están a la derecha más bugs. Se acaban de meter a pelear. Uno. Vamos a ver cuántos se meten. Cuatro. Súper rápido empezó la pelea. Es esta. Vamos a meter a los espectadores. Y vean cómo están jugando. Es intolerante, chicos. Para mí se me hace una falta de respeto de parte de Ankama. Ankama Games. Sí. Ankama Games. O sea. Se hace una falta de respeto hacia nosotros los jugadores. Que estamos pagando dinero real por un juego de calidad. Ok. No nos lo van a mejorar. No nos lo van a evolucionar. Ni bla, bla, bla. Pero, coño. Ustedes mismos acaban de decir que rompieron récord en jugadores desde Off Retro. Que consiguieron más de 300 mil jugadores. 400, 500 mil activos. Ponle que sean 8 cuentas por persona. Mínimo son 150 mil personas. O sea. Pero, esta misma persona tuvo que pagar su abono de 8 cuentas. Vean. Cuando sale esto de no pueden lanzar la flecha mágica por un obstáculo invisible. Es porque estos bugs están programados para atacar automáticamente. A ellos no les importa si los obstáculos o no. Ellos hacen target a la casilla. Y si no pueden dar, tienen programado moverse. Y así. Así están todo el puto día. Los bugs en Dofus Retro. Y no nomás en Drupica. La mazmorra Tofu. Las minas. Los árboles. Los campos, güey. Para los panes. Por eso no valen nada. Los aglifimistas tampoco valen nada. Los peces. Por eso están chingándose todas las mangas horrores. Y los kralamardónicos. Todo. Y pues. A mí se me hace una pinche falta. Falta de respeto. Que a nosotros los jugadores, chicos. Nosotros los jugadores que pagamos dinero real. Como lo están viendo. O sea. Yo aquí, por ejemplo. El 28 del 10. ¿Cuándo fue? Fue hace dos semanas. Pagué a dos cuentas. 500 pesos mexicanos. Aproximadamente 25 dólares. O sea. Dinero real. Dinero que me cuesta. Para pagar un juego de calidad. Vamos para. Acá de regreso. Los últimos juegos que he pagado. Es. Por ejemplo. Aquí pagué. Un pack de un mes. 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 O sea. Dos meses. Estos son. Todos mis pagos que yo hago en el ofus. Estos fueron el 11 de noviembre. 7, 7, 5, 27, 27, 23, 26, 23, blah, etc. Un largo, etc. Todo. 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 Lo tengo. Pagado. Con. Dinero real. Y así como yo. Muchas personas aquí que me están viendo. Tenemos pagado con dinero real este juego. Entonces. A mí se me hace una altísima falta de respeto. Y yo sé que lo producí mal. Es para que se rían. En un video serio. Que Ankama no resuelva este problema. Se fijaron que nomás se veían dos en la pelea. Vean. Estos son bugs. Estos de acá son bugs. Esta nueva pelea de acá son bugs. Ankama. Te invito por favor a que metas las manos. A que metas las manos al juego. A tu juego. Al juego que estamos pagando dinero. O sea. No estamos jugando gratis cabrón. Estamos pagando dinero. Money, 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 money. Y nos quites a la chingada todo esto. ¿Cómo puede ser que juegos como. Albiolo Online. Puglite. Este. LOL. Carroyal. ¿Qué más se me viene a la cabeza así rápido? Juegos. Normalitos. Sencillos. Tengan protección anti-boots. Ni tu juego. Niña de tus ojos. 2.0. 2.53. 2.0. 2.0. 2.0. Tiene anti-boots. Ni dos gustos. Tiene anti-boots. Metele platita. Metele platita. ¿Qué les pasa? Nos están faltando respeto. Están haciendo que nuestro dinero. Se vaya a la basura. O sea. ¿Para qué están utilizando nuestro dinero entonces? Es que tener servidores sale muy caro. No mames. ¿Cuánto les sale tener servidor de Dofu Retro? No mames. Les aseguro que ni el 3% de lo que ganaron el último mes con nuestros abonos se gastan en mantener este servidor en flote. Tenemos muchos empleados. Tenemos muchos empleados. Dofu Retro no le mejoran nada. O sea. Ya van a meterse un EIT. Ok. Eso está muy bien. Porque quieren hacer la fusión de servidores. Por algo no existen los pavos. Pero. Pero. Metan. Pensar tú. ¿Qué importa que farme en estos recursos? Chicos. Estos recursos. Casi con todo esto se hacen pergaminos de características. Scrolls. Se druca en llamitas. Liberaciones. Además de que son recursos básicos. Van ganando en 0 minutos. Cabrón. Ni yo. Ni yo. Con un putísimo. O que era 136 con 400 inteligencia. 9 pedas 5 pasos. Gano en 0 minutos. Ni yo. Verga. Ahora. Cuatro pinches. O que era nivel sin. Ven. 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 O sea. Los invito chicos. Los invito. A que me apoyen esta iniciativa chicos. Hacerle llegar este puto. Vídeo en cama. O a Genki. Si me estás viendo. O a quien sea. Que se pongan las putas pilas. Y arreglen esto. Arreglenlo. No. No los estoy mandando yo. No lo estoy diciendo yo. Toda la comunidad unida. Estamos aquí. Exigiendo que arreglen los boots. Porque no se vale que paguemos nuestro dinerito. Nuestra platita. Para jugar un juego de paga. Estamos conformes con saber que no se va a mejorar nunca. Pero. Estar soportando esto. No mames. No mames. Se nos hace una falta de respeto. Y yo por mi parte. Que es la puerta de Virgil. Hasta que Ancá no dé un aviso. Sobre de esto. Me niego a subir contenido de Dofus. Yo sé que no les importa. No les importa. No les importa. Porque Ancá nunca me ha apoyado. Ni Genki. Ni Mufafa. Ni nadie me ha apoyado en mi contenido. Al contrario. Creo que ni les gusta. Pero por mi parte. A chingar a su madre. ¿Por qué? Porque no se puede. No se puede así. No se puede. Es más. Hasta creo que voy a pedir reembolso de mi dinero. Cabrón. Así se los digo. Tengo más de 200 dólares metidos. Que no es mucho para ellos. Y puedo pedir reembolso. A huevo. Me van a banear mis cuentas. A chingar a mi madre. Eso sí. Porque me van a reembolsar. Porque me van a reembolsar. Pero no mames. No puede ser. No puede ser esto. Así que chicos. Los quiero. Los amo. Los adoro. Que los chupo un loro. Espero. Inicien esta iniciativa junto conmigo. Sígueme en Twitter. Sígueme en Facebook. Sígueme en redes sociales. Este. Yo por lo menos no vuelvo a tocar Dofu Retro. Durante. Este tiempo. Hasta que no arreglen los boots. Digo. Ahí sí. Se ponen a clonar camas. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Lo arreglamos. Y no es el rollback. Ah. Pero los boots. Ahí hay que se queden. No. En cama. Estás mal. Tienes que cuidar más a tus jugadores. Que los jugadores. De Dofu Retro. Son los mismos que. Hacen que se vendan las ogrinas de Dofu 2.0. Sin Dofu Retro. No existiría. Ni el 10% de la demanda. De compra de ogrinas. A tu página oficial. Para que se vendieran. Porque la gente que compra ogrinas. El 90% es para ganarse en Dofu Retro. Así es. Y perderás un putero de dinero. Así que ponte pilas. Los quiero. Los amo. Los adoro. Que los chupo un loro. Hasta la próxima. Chaito el siente. Bye bye. Ya no me estaba despidiendo. Pandilla. Muchas gracias por verme el día de hoy también. Hoy. Como podrán ver. Si es un video más. Más diferente. Bye bye.